¿Qué gusto saber que nos acompaña una semana más aquí en este espacio en el que en el Instituto Morelense de Radio y Televisión, desde enfoques de los periodistas de quienes estamos el día a día revisando la agenda político, social, cultural, de todo tipo, de lo que ocurre en el país y en Morelos, pues compartimos con todos ustedes, con una serie de planteamientos, de reflexiones, y de verdad le agradecemos el que nos acompañe a través del canal de Morelos. Irene Licona, Leonardo Valadez, ¿cómo están? Bien, saludos cordiales. Bien, gracias. Gusto recibirlos de nueva cuenta. Son días interesantes, sin duda, los que están registrándose en nuestro país, en el estado de Morelos. Ha transcurrido ya el primer debate, este debate que generó mucha expectativa de los candidatos a la presidencia de la República. Son tres, hay que recordarlo. Este no era obligatorio para muchos medios el transmitirlo. Algunos tal vez aprovecharon el que no era obligatorio y mejor con algo que les dejara, sobre todo los privados, ¿no? Así es. Que les deja sus ingresos. Pero ya vendrán dos más. Y esto, a este le antecedió el debate de los candidatos al gobierno de la Ciudad de México, que era como un preámbulo de lo que de verdad son los debates en México, ¿no? Todavía con estos esquemas medio acartonados, muy limitados, donde aprovechan los candidatos, pues más que el poder decir los cómos de lo que llegan a proponer, es el buscar de alguna manera el denostar o quitarle puntos o adeptos al adversario, querido Leonardo. Mira, en el caso de la Ciudad de México, quizás sea porque vivimos ahí, y se habla quién ganó, quién perdió, quién todo. Yo no voy a hablar de quién ganó, quién perdió. Muy temprano, además. Pero sí te puedo decir que fue atractiva la propuesta de Alejandra Barrales. Fue atractiva, fue fresca, fue convincente. ¿Por qué? Porque es una mujer que conoce, que sabe y que participa. Lidereza femenil, aéreo moza, sacó junto con sus compañeras de la Asamblea una crisis económica por ahí que hubo, me parece en una línea aérea también. Sí. Ha sido funcionaria del gobierno y lideresa de su partido. Alejandra Barrales, le quisieron sacar que su casa en Miami, que su casa en el DF, pues nomás dijo llevo trabajando tanto y aquí está mi propuesta. Claudia Sheinbaum, a quien me cae bien, pues no tiene por qué caerme mal. Es una mujer intelectual, una mujer de la ciencia, de la cultura, una mujer que ha sido funcionaria y una mujer que también sabe defenderse. El único problema que tiene es que no ha quedado suficientemente aclarado el asunto de su delegación Tlalpan y que deja en ruinas y en situaciones dolorosas, como en el caso del colegio Repsamen. Y para irnos un poquito atrás, hay que recordar el ABC en Sonora, por tal razón perdió el PRI en aquella época. En los tiempos de Eduardo Burs, ¿no? Era el gobernador. En los tiempos de Eduardo Burs, en donde le falló al gobernador acudir con la gente y ver qué le hacía falta. Hoy mismo Claudia Pavlovich, la gobernadora de la entidad, sigue cargando ese problema, aunque no fue de ella. Y concluyo, el señor Miquel Arreola no puede irse a una ciudad y decirles que les va a prohibir, bueno, no lo dijo así, pero no puede manifestarse tan moralista cuando la Ciudad de México, reconocida en este país y en otros también, es una de libertades en donde se ha avanzado en la cuestión de la igualdad. Sí, el respeto a los derechos y con unos temas tabús que se han sorteado, Irene, y que a diferencia de lo que ocurre en la Ciudad de México, donde seguramente quien habrá de gobernar, salvo que ocurra algo extraordinario, será una mujer, porque son cuatro, ¿no? Allá, tanto Alejandra, Claudia, la que es postulada por el Partido Verde, porque allá no van a alianza con el PRI. Sí, sí, la independiente, incluso que para muchos fue como... ¿La independiente es Boi o quién es? No, Boi es la independiente. A ella, ¿no? Y la Carpinteiro. Y Carpinteiro, que va por el lado de... Alianza, ¿no? Sí, y que con esto, pues, ni para dónde, pero a diferencia de esto, para la presidencial Margarita Zavala, que es la única que quedó y por la bien dependiente, lo entrecopillamos, por todo su origen partidista en Acción Nacional, pues, sí como que logró generar, cuando menos el que otros tantos más voltearan a su candidatura, Irene, y con este primer debate ya ha ocurrido, seguramente comenzará a jalar la atención de sus contendientes, más que del electorado, sí suma el bronco, por su característica forma de comportarse, pero la figura de Ríos Piter, que es invitado por José Antonio Nomi también, para sumarse a la campaña, como que es ese ingrediente que faltaba, todavía falta, creo, todavía falta, pero el tema de que las mujeres pudieran ser el referente en esta elección, hay que considerarlo, ¿no? Mira, el hecho de que, el solo hecho de que haya cuatro mujeres para, como tú dices, para gobernar la Ciudad de México, una ciudad cosmopolita, una ciudad de libertades, como dice Leonardo, una ciudad donde, pues, no puedes estar rebasado, ¿no?, y donde está lo más actual en muchas cosas, el matrimonio igualitario, este, por ejemplo, la adopción, del matrimonio, el asunto del aborto, ¿no?, el asunto del aborto, ¿no?, tan, a lo mejor, tan cuestionado por diferentes institutos políticos, religiones y demás, pero, bueno, a final de cuentas, este, no podemos dejar de reconocer que la Ciudad de México es una ciudad muy moderna, no se puede, no podemos, eso por un lado, entonces, y por otro, llama mucho la atención, mucha expectativa, que sean mujeres, ¿no?, tan solo para el gobierno de la Ciudad de México, cuatro, ¿no?, y para la presidencia de la República, uno, las mujeres, en la opinión pública, lo que agradecen o lo que festejan es que finalmente dicen, si hemos podido en tantos campos, pues, ¿por qué no vamos a poner poder con cualquiera de las dos, ¿no?, a nivel local o a nivel, este, al nivel federal, ¿por qué?, porque hay muchas mujeres preparadas, ¿no?, entonces, ese ya es un punto, un porcentaje a favor de cualquiera de las candidatas, ¿por qué?, porque las mujeres están esperando mucho de una mujer, y si a eso le agregas que es esta parte que dicen, la mujer tiene más sensibilidad, va a gobernar de otra manera, pues, cuando menos el beneficio de la duda se lo quieren dar y ya llevan a ventas. Y eso nada más lo ponemos, para antes de ir al primer corte, como el referente de las muchas candidaturas que están encabezadas por mujer, con esto de la paridad de género, que la primera fórmula tendría que estar encabezada por una mujer en diputaciones federales, al Senado de la República, etc., etc., vamos a hablar de esto después de esta primera pausa aquí en Causa y Efecto, esta producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión, a la vuelta le decimos cómo puede contactarnos y de qué manera también conocer los programas que ya hemos transmitido a través de los medios públicos. Bueno, continuamos y muchas gracias por permanecer aquí en la pantalla del Instituto Morelense de Radio y Televisión, Causa y Efecto, este espacio de periodismo que semana con semana le presentamos con diversos temas. Antes de retomar con lo que iniciamos en esta semana, Irene, recuérdanos dónde te pueden leer, dónde pueden saber más de ti. Sí, Memo, en www.azturismo.com, en mexicampo.com y en punto por punto con la columna Hablemos de Cáncer, puntos suspensivos, sin miedo. Y más adelante vamos a platicar de lo que recientemente hizo Irene precisamente a propósito de apoyar a personas con el cáncer y que no tienen los recursos para enfrentar esta enfermedad. Leonardo, dónde te pueden leer. Desde luego, desde hace unos 15 años en Causa y Efecto, hombresdelpoder.com, recientemente, unos dos años, expresiones arte, desde luego aquí con ustedes en el Instituto Morelense de Radio y Televisión que tiene espacios en YouTube, que tiene espacios en Facebook, que tiene espacios en otras... Ya hasta utiliza los términos de los chat. En otros espacios. Bueno, aclaro que cuando llegué no entendía hasta que Guillermo me fue diciendo oye, espérate ya pasear las horas del siglo pasado y me he divertido en la red. Ahí estamos también. Bueno, hace unos días, en el marco del aniversario número 27 de la creación de los medios públicos en Morelos y el quinto, ya como Instituto Morelense de Radio y Televisión, convocamos a un foro de los medios de comunicación ante el proceso electoral. Uno de los invitados fue Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral, el otro era IFE, politólogo, hoy consultor, al frente de una importante empresa. Luis Carlos Ugalde, aquí en la conferencia que brindó a estudiantes, a académicos, a compañeros periodistas y reporteros, entre mucho de lo que abordó, señaló de los riesgos que hay de que la política en México se continúe degradando. En el momento de que el electorado, por una desesperación, por una decepción, por el enojo que tiene con la clase política, de elegir figuras que no tienen mayor trayectoria, más que una popularidad en el sector donde se desarrolle. Háblese del sector artístico, particularmente los de la farándula, en este caso deportistas, caso en Cuernavaca, ocurrió con Cuauhtémoc Blanco y postulado también a la gobernatura. Y decía en ese entonces, Luis Carlos Ugalde, que la clase política ha centrado sus acciones de gobierno en el clientelismo del liderazgo, se ha olvidado de mucha esencia. Y esto lleva precisamente a que la gente, pues, de pronto diga, pues, voy por el que quizá no conozco de su trayectoria, pero a lo mejor resulta, aunque después arrepienta, como también la experiencia lo ha dado a conocer. Y esto no solo ocurre en Morelos, ha ocurrido a nivel federal. Digo, hace no mucho hablábamos de, y nada personal con la señora, pero Carmen Salinas, por ejemplo, no en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa, pues, con este comportamiento? No es nuevo el hecho de que los artistas, de que los deportistas lleguen al Congreso. No es nuevo, porque hay que recordar, por ejemplo, que existe la Asociación Nacional de Actores. Y la Asociación Nacional de Actores siempre ha tenido algún escaño en la Cámara de Diputados, en los congresos y demás. Además, yo recuerdo que empecé a ir a la 49 legislatura, más o menos por ahí, 60, 70, porque estaba Marielena Marqués. Claro. Y a mí me encantaba platicar con ella. Y como podía entrar yo a las sesiones como periodista, me metía a la sesión de la Cámara de Diputados. Fernando, recuérdale al auditorio quién era ella. A Marielena Marqués. Bueno, fue una artista mexicana, de las películas de blanco y negro, pero el pueblo, la gente, como yo la recuerdo, porque interpretó el papel de la esposa de Benito Juárez en una película de Juárez. Entonces, todo el mundo la veíamos como si fuera nuestra mamá. Como Margarita Masa. Como Margarita Masa de Juárez. Sí. Entonces, era una mujer, que además era una mujer guapa, inteligente y demás. Después, no hay que olvidar que Paquito Stanley quiso ser diputado, me dio recuerdo, como líder en la Asociación Nacional de Locutores. Y así cada actor va llegando, este Miguel Alemán, este Miguel Alemán fue presidente, Julio Alemán lo fue. ¿Qué ocurre con Carmen Salinas? Silvia Pina, en su momento. Carmen Salinas tiene su espacio. Yo le aconsejaría a Carmen, que ya que está en la Cámara, ya para irse, debió ser más accesible, porque se encerró en una cúpula y de ahí no pasó. ¿Qué va a pasar con aquellos actores que siendo actores creen que son divos o divas? Que no se den cuenta de que el pueblo necesita agua, luz, las calles limpias, la basura que queda acumulada y que se les olvida contratar o pagar servicios. Entonces, el voto tiene que ser hacia alguien que nos sirva, que sirva a la comunidad, porque le estamos cediendo nuestro derecho de organización para efectos de seguridad. Nadie puede ir con una pistola aquí, en el cinto. No, no, no. Pero sí necesita que la autoridad sepa y conozca de un trato que hay con la federación, que hay un trato que hay entre los municipios, que hay un trato con el gobierno, el Estado, y como tal, debe reconocerlo. Porque si no lo saben... Sí, decía Luis Carlos Zugalde que son tres escenarios. La gente vota por estas figuras, por, ya decíamos, desesperación, porque no ven claro que le resuelvan sus problemas, además, una venganza para con los políticos, y es que gane el menos malo, el menos peor, que también lo citamos, aunque a la vuelta de la esquina resultó que resultó peor de lo peor. Entonces, ¿cómo ser más consciente cuando se va ya la urna? Todavía faltan unas semanas, ¿eh? Siempre comentan que los mexicanos, la ciudadanía en general no tiene, al paso de los meses o de los años, no tiene memoria. Pero, como bien dice Leonardo, sobre la marcha, sobre lo que te toca vivir día a día, entonces sí hay que ponerse un poquito a pensar, porque muchas cosas no solamente son del gobierno y de los dineros y cómo se administran, sino más bien cómo se comporta la gente y qué es lo que yo sí puedo hacer, prepararme más, por decir, el tirar la basura si no hay un bote, pues entonces yo me lo llevo, lo guardo y encontraré el lugar donde. Sí, sí, sí. Pero ese tipo de cosas, todo, tiene uno de todas chacales, el gobierno, el gobierno no, tiene que ver con tu educación, tiene que ver con tus valores, con muchas circunstancias y el que más pierde, como bien dices, es el pueblo mismo, porque somos muy viscerales de repente, no, ay, no, es que yo lo odio y tal y cual partido, a lo mejor sin comprobar lo que nos dejamos llevar, ese teléfono descompuesto, pero a la larga quien pierde es uno mismo, ¿por qué? Porque de todas maneras estás teniendo basura, falta de servicios públicos, más inseguridad y todo a final de cuentas, sea un u otro el que esté gobernando, el que lo está viviendo esas consecuencias de lo que nos haga falta o de lo que esté mal hecho, independientemente del gobierno que sea, somos nosotros mismos. Ahora, todos esos que hoy día están contendiendo en el ámbito federal, estatal y municipal, creo que ya deben comenzar a tomar en cuenta que la aprobación que tuvo la Cámara de Diputados para que desaparezca el fuero constitucional, que todavía falta ahí el filtro del Senado de la República, pero no sé si vaya a dar vuelta esto, también es una consecuencia, ahorita todavía están con esta, dirían los maestros, esta patente de corso, esta protección por si me hice mal, nadie me puede tocar, pero ahora sin este salvoconducto, ¿qué hacer? Vamos a la pausa Leonardo y Irene y regresamos para platicar sobre esta aprobación, si es histórica, si es importante eliminar el fuero constitucional para todo servidor público, en este caso los que llegan a través del voto y de qué manera pues tendrían que ya comportarse, que creo que bien, digo, todos los ciudadanos no tenemos eso y creo que es un principio de vida, regresamos después de estos mensajes aquí en Causa y Efecto. Continuamos aquí en Causa y Efecto, rápido, tres temas para concluir este programa. Fuero constitucional se ha terminado en nuestro país, ¿así será Leonardo? Mira, lo primero que hay que decir es que la figura del fuero tiene su historia y su historia es antigua. El fuero defendía a los legisladores que ocasionalmente se expresaban en contra del régimen y al no haber fuero el régimen les inventaba cosas y los desaparecía, los mataba, los metía a la cárcel y demás. Se establece el fuero y bueno, pues dura muchos años y solo se aplica el desafuero cuando es un enemigo del presidente en turno, cuando es un problema de carácter político como el caso de don Jorge Díaz Serrano que fue director general de Pemex, era senador por el estado de Sonora pero estaba enemistado con Miguel de la Madrid Hurtado, siendo presidente ahí la versión de que antes siendo secretario de Programación y Presupuesto hubo un problema de carácter por ahí financiero y entonces don Jorge, director de Pemex le dijo oye secretario de Programación necesito tanto dinero para tratar dijo no, no, no hay dinero ni lo necesito se fue como era muy amigo del presidente en turno y le sacó el dinero que hacía falta para Pemex se enojó entonces Miguel de la Madrid y cuando ya fue presidente se la cobró y se la cobró cara y en el caso del PG del jefe de gobierno del DF es el más sonado porque hizo mucho ruido el desafuero de Andrés Manuel López Obrador hoy mismo tenemos la historia viva en una Cámara de Diputados en donde el candidato del Partido Revolucionario Institucional Hago el sonzonete de los locutores revolucionarios del PRI pues José Antonio Meade ofrece hace algunas semanas que la bancada del PRI en la Cámara de Diputados y la bancada del PRD del mismo PRI en el Senado de la República va a llevar a comisiones y luego al Pleno la decisión de que se desaparezca el fuero hubo coincidencia con que ya había propuestas de otros partidos políticos y por primera vez bueno no primera vez pero si es notorio que 370 diputados estaban presentes diputados diputadas 370 votos a favor cero en contra cero abstenciones entonces por lo que hace a la Cámara de Diputados ya no hay fuero de ahí pasa el Senado de la República en donde debe ser discutido en estos días para posteriormente ir a los congresos estatales y una vez que los congresos aprueben la mitad más uno en ese momento desaparece el fuero si es que da tiempo yo no quisiera darme cuenta yo creo que aplica ya para los que vienen yo creo que los tiempos dan para los que vienen pero bueno es un tema que nos va a dar incluso para otros programas no lo queremos pasar de vista el fuero se va no presidente ya no no gobernadores ya no no ministros ya no no presidentes municipales no funcionarios no secretarios de estado todos los que están protegidos Irene recientemente y con toda esta labor que realizas también de la mano con organizaciones civiles fundaciones tuviste oportunidad de tener contacto con además quienes están al frente de estos organismos con la gente que por cuestiones de recursos sobre todo enfrentan difíciles procesos para enfrentar enfermedades tan complicadas como es el cáncer y recientemente incluso hasta intercambiaste hay algunos comentarios con Rebeca de Alba si mira tuve yo llevaba unas semanas buscándola precisamente para alguna información en específico de hablemos de cáncer me invitan al hospital Juárez a un evento que iban a hacer en coordinación con su fundación y bueno está bien casualmente llego ah bueno para esto me dicen este a lo mejor no es con ella la entrevista porque viajan mucho y su agenda mira realmente lo que me interesa es cierto tema y a mí que me que me digan lo que quiero saber para informarle a la gente en la columna por fortuna ella estaba ahí este me dio gusto este conocerla me dio gusto saber que es una persona en la que sí le crees lo auténtico de su lo sensible exacto de la sensibilidad que tiene porque porque en específico su fundación que lleva 10 años se enfoca básicamente a apoyar a la gente que no tiene seguridad social pero la gente que vive en la sierra que vive en las rancherías es que a esa gente la apoyan desde orientarla como a una primera pre-consulta que documentos llevar si es que los tiene este si no cuenta con los recursos para que le hagan una quimio los los medicamentos que por cierto son muy caros los medicamentos oncológicos este un acompañamiento hospedaje este bueno que yo vivo en el rancho no sé qué ah bueno pues la acompañamos en facilitarles no entonces la fundación de ella como muchas otras que sería innumerable marcar aquí este mencionar aquí perdón la labor que hacen es muy muy noble muy altruista y que te pueden contactar no claro te puedes contactar que este que siempre la gente que tiene cáncer en conclusión sean del tipo que sea la idea es que la gente sepa que la gente no está sola no si de entrada un tema también que es este asunto de cómo unir fuerzas vámonos con lo del tianguis turístico estuvo en Mazatlán mucha expectativa creo que allá se cumplieron con lo que se habían propuesto los organizadores todo parece indicar que regresa a Acapulco Leonardo mira después de que hubo toda aquella fiesta aquella participación de gente de dinero que dinero que invierte dinero que hace yo recuerdo don Miguel Alemán Valdés me parece que se apellidaba solía invitar a los periodistas a visitarlo a Acapulco ya una vez que había sido presidente fue presidente del consejo nacional de turismo me dio recuerdo yo recuerdo que me decía mire don Leonardo lo que ocurre con los ricos es que traen su dinero y construyen hoteles y hacen desarrollos y al final ellos se pueden ir pero el hotel ahí se queda la inversión ahí se queda y los gobiernos que vamos de la mano con ellos somos los que jalamos el recurso para la población el señor gobernador del estado de Guerrero Héctor Astudillo Flores dio la noticia en el marco de una presentación de una marca famosa hora de perfumes y otras cosas dio la noticia de que el tianguis turístico Acapulco regresa el año que entra ya no amplió si se va a quedar como nació o simplemente es que venga al año que entra en Acapulco pero hay que recordar que el tianguis turístico nació en Acapulco en Acapulco siempre se desarrollaron eventos de trascendencia yo cubrí algunos como reportero de la fuente de turismo de innovaciones y cubrí la reunión de la confederación nacional confederación latinoamericana de organizaciones de turismo esa institución reúne a todos los empresarios a los gobiernos y demás que tienen que ver con el turismo es bueno que regrese a Acapulco porque Acapulco de entrada su desarrollo su economía crece y salpica a los demás municipios y obviamente alcanza a Morelos porque para poder ir a Acapulco yo si paso primero por la vaca bueno y ojalá y si todos piensen ya nos vamos gracias Irene gracias mi amor Irene Licona de Leonor Valadez muchas gracias aparecen ahí en sus pantallas las redes sociales y donde puede contactarnos y yo le agradezco el que nos haya acompañado la próxima semana la misma hora por el mismo canal aquí le esperamos y recuerde por favor no olvidarse de seguir con la programación del Instituto Morelense de Radio y Televisión hasta pronto de Radio y Televisión de Radio y Televisión